Hoy hablaremos de los miedos y de la valentía. En magia miedo se dice... Tengo miedo se dice... Es bueno ser valiente y no miedoso. Yo le tengo miedo a los monstruos. Fantasma de este puñeto, nunca los he visto pero yo les tengo miedo. Si escucho ruido en mi cuarto me da miedo, no puedo dormir. Estar solo, tengo miedo de estar solo. No, los perros no, solo cuando ladran muy fuerte así al de mis pies. Si tienes una luz así prendida como la mía, si te llega a parecer un fantasma. He escuchado que dicen, dicen, pero no sé si es cierto. Que la luz los mata, dicen, pero no sé si es cierto, nunca he visto uno. Bueno, puede ser de un poquito, el de una lámpara, cualquier luz, pero menos la veladura. No es bueno tener miedo. Cuando tienes miedo, no huyas. Mejor enfrenta el miedo que no huir. Tienes que ser valiente y por siempre. Adiós. Soy Jesús de Guadalupe. Tengo una discapacidad motriz. Se llama PSI. Nos vemos, hasta la próxima. No se pierda la siguiente escena.